Buenos días, amigos teneros, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, esta noche de Chajarí, provincia de Ríos. Hoy domingo 10, miren quién viene ahí, viene ahí ella, ella, ella. No, 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 no. No, 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 no. En aquellos años los talleres de Montecaseo la oxidaban así. 7.934. Espectacular, amigos teneros. Qué belleza, la 7.934. Segunda vez que la veo, amigo, en Chajarí. La primera fue cuando hizo su primer viaje con carga, cuando vino Carlos una formación de vagones cargados con vinos. Y ahora esta fue el 26 de septiembre cuando la vi. Porque una vez que después la seguí a la noche y todo. Gracias, amigo teneros. Muy amable. Gracias. Gracias.